¡Suscríbete! Και ναι, το νερό και στην καρδιά μας γλυκιά μου αγάπη βάζουν φωτιά Και ναι, το νερό και στην καρδιά μας γλυκιά μου αγάπη βάζουν φωτιά A'stos na lele, emis típte me, que hubo gaúza, me s tínta arduyá. A'stos na lele, emis típte me, que hubo gaúza, me s tínta arduyá. A'stos na lele, emis típte me, que hubo gaúza, me s típte me, que hubo gaúza. A'stos na lele, emis típte me, que hubo gaúza, me s tínta arduyá. A'stos na lele, emis típte me, que hubo gaúza, me s tínta arduyá. A'stos na lele, emis típte me, que hubo gaúza, me s tínta arduyá. A'stos na lele, emis típte me, que hubo gaúza, me s tínta arduyá.